Hola mis bellezas, el día de hoy les traigo un arréglate conmigo de maquillaje y outfit para una boda. ¡Comenzamos! Ya traigo mi carita limpia, llena de crema y aceitito de coco para comenzar el maquillaje. Y voy a empezar con mis ojos porque como es un look ahumado y en tono negro, pues no quiero que se me manche el maquillaje. Yo puse un corrector como primer en mis ojos, después hice mi ceja con este kit que muchas de ustedes ya conocen. A mí me gusta, me funciona y me encanta. Después voy a estar utilizando esta paleta de Lorac con una sombra en tono beige. Ustedes pueden utilizar la que ustedes gustan como para sellar el corrector. Y este paso es bien importante chicas, la verdad se ve súper bien esta sombra en tono naranjita, color marrón, es mate. Y la voy a estar aplicando en la cuenca de mi ojo o arribita de mi párpado, algo así. Ustedes me corrigen si es que me equivoco. Y esto es súper difuminado, la verdad me tardé un poquitín en hacer este paso. Pero pues obviamente en el video no se ve. Después voy a estar utilizando este color café que es en tono mate. Y lo voy a estar aplicando con la misma brochita que apliqué el naranjita. Esto hace que se vea súper bien y que se vea un difuminado muy muy bonito. Después utilicé este crayón de la compañía New York Company, creo que así se llama. La verdad no pinta muy bien, les recomiendo que se compren el de NYX, es mucho mejor. Pero pues yo no lo encontré, así que utilicé este. Después agarré una sombra negra mate también. La puse arriba del crayón y después con esa misma brochita lo difuminé. Después utilicé este primer de la marca NYX, te da mucha luminosidad a tu cara. Este corrector, chicas, es lo máximo. Es de Maybelline, la verdad me dio muchísima luminosidad a mi cara. Era lo que estaba buscando. Yo no sé dónde estaba, yo no sé por qué no lo había comprado. Me encantó. En las fotos retrató muy bien. Era lo que quería. No, 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 yo estoy enamorada, enamorada de este corrector. Para hacer las sombras en mi rostro, el contorno, utilicé esta base que siempre utilizo. Es de Maybelline, es como una base color oscura. Y pues a mí me funciona muy 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 bien. Es cremosita y a mí me da pues lo que necesito porque pues mi piel es muy seca. Después voy a estar utilizando este polvo de ELF, que es el High Definition. La verdad, chicas, me puse lo que viene siendo el horneado. Y ahora sí no me lo quité rápido. Aunque mi piel es seca, necesitaba que mi maquillaje estuviera perfecto y que durara la mayor parte del tiempo. Que reflejara y fotografiara muy muy bien. Y lo logré, chicas, lo logré. Estaba sorprendida, sorprendida del resultado. También utilicé estos tres rimels que pues dos los utilicé para la parte superior y uno el de Maybelline para las pestañas de abajo. Ya que di tiempo a que se sellara muy bien este polvo, lo quito. Y pues paso un poquito la brochita por otras partes para que ahí se selle todo todo muy bien. También utilicé esta paletita para hacer los contornos en polvo porque quería que se viera súper, súper marcado mi contorno, mi maquillaje. Chicas, yo no quería nada sencillito. Yo quería que se viera que estaba maquillada, que estaba súper maquillada. Yo me quería ver así. Y pues bueno, la verdad, yo siento que lo conseguí. Después delineé mis ojos en la línea de abajo y la línea de arriba de mi ojo súper, súper negra porque pues es un ojo ahumado, negro. Tiene que estar súper, súper delineado. Utilicé la sombra color marrón, naranjita y después la negra y después otra vez la color naranjita. Todo súper difuminado en la parte de las pestañas de abajo. Esto se veía, chicas, oh my god. Estas pestañas, no, 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 no. Estas son la mamá de todas las pestañas, de todas las pestañas que yo he visto. Estaban enormes, pero así de enormes fue dificilísimo ponerme estas mugrosas pestañas. Según yo ya tenía callo, no, no, aquí sí hicieron conmigo lo que quisieron. Y bueno, después puse esta sombrita que me dio muchísima, muchísima luz a mi mirada. Tanto en el lagrimal como en la parte de abajo de la ceja. Quería que esos puntos donde tú te volteas un poquito brillaran, chicas. Yo eso era lo que quería. Y ahora sí ya sello mi maquillaje. Y ya que tengo mi cara mojadita, mojadita, no, espero que se seque, pongo el iluminador. Esto hace que tu iluminador se vea cuatro o cinco veces más potente de lo que es. Y ya para finalizar puse mis labiales de la marca Drama Queen. Y puse primero uno más claro y luego un poquito uno más oscuro. Esto yo ya lo había intentado antes. Me gustó el color y me gustó también la profundidad que tenía el labio. Se veía muy sexy, muy carnoso, muy bonito. Era lo que yo quería. Y pues ya para finalizar, chicas, me faltaban mis uñas. Fueron de la marca Kiss. Y les juro, les juro que grabé mi peinado. Pero, chicas, borré accidentalmente el clip porque mi hija estaba muy enferma. Y yo estaba editando muy rápido el video, chicas. Así que les pido una disculpa. Pero me hice los chinos como siempre con las tenazas así como de choricitos. Nada más que me los dejé mucho más tiempo, alrededor de 60 segundos. Pasando con el outfit, mis bellezas, que les puedo decir que ustedes no estén viendo. Es un vestido súper elegante y a la vez muy sexy. No se imaginan cuántas personas en la boda me pararon y me dijeron qué hermosa te ves, qué bonito tu vestido, qué precioso está tu vestido, dónde lo compraste, tu maquillaje. Oh my God, qué bonita te ves. Chicas, yo me sentía muy halagada, pero a la vez intimidada. En verdad, yo siento que no era para tanto. Sí me sentía muy guapa, muy bonita. Pero sí, en verdad, en verdad, sí me chulearon mucho el vestido y el maquillaje. Así que yo les recomiendo muchísimo, muchísimo este vestido. Y pues el maquillaje es un poquito difícil, yo lo sé. Pero con la práctica lo podemos lograr. Las quiero muchísimo. Muchos besos y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.